En Teleroda ponemos en marcha el plan Renove. Cambia tu viejo cable modem por uno nuevo con Wi-Fi. Si ya tienes Teleroda con Wi-Fi no es necesario, solo lo pueden pedir los abonados que tengan el cable modem tradicional. Para tener internet en los portátiles y otros dispositivos sin cables y en toda la casa, pide el Wi-Fi de Teleroda. Es la misma banda ancha, con la misma velocidad de navegación, pero sin cables. Teleroda Wi-Fi. Tras las declaraciones hechas públicas por el alcalde Vicente Aroca recientemente en las que manifestaba que las obras de ampliación del Colegio Juan Ramón Ramírez simplemente están paralizadas hasta que el Gobierno regional disponga de fondos, el Grupo Socialista ha salido al paso con documentos. Vicente Aroca mintió cuando dijo que se enteró por las declaraciones del Partido Socialista que iban a cancelar la obra del Colegio Público Juan Ramón Ramírez porque en acta de Junta de Gobierno del día 10 de julio de 2012 la Junta comunicaba a la Junta de Gobierno, que está presidida por el alcalde y solo hay concejales del PP, que abandonaba este proyecto. Y además este proyecto lo abandonó con el visto bueno de toda la Junta de Gobierno y por tanto con el visto bueno del señor alcalde de la Roda, Vicente Aroca. El pasado 11 de enero el alcalde manifestaba en este medio que las obras no están desestimadas sino paralizadas a la espera de que la Junta cuente con remanente económico para su ejecución tras la urgencia mostrada en su día por el anterior Ejecutivo Socialista en contar con terrenos. Una cosa es que se paralice de momento el plan de inversiones en materia de educativas y otra cosa es que no se vaya a hacer el colegio cuando se tenga que hacer esa ampliación del colegio. El 20 de febrero del año 2008 entra en el Ayuntamiento de la Roda una carta del que entonces era el delegado provincial de educación en Albacete, don Valentín Castellanos el que me dice que de forma urgente adquiera unos terrenos anexos a la ampliación del colegio Juan Ramón Ramírez, que es el colegio más joven y que ya lo edificaron quien lo edificó en su momento pequeño, por lo que estamos viendo. A pesar de ello, el PSOE rodense aporta los documentos en los que la Junta de Gobierno local reunida en julio del pasado año analizaba el escrito remitido por la Unidad Técnica de la Consejería de Educación solicitando el desistimiento de la ejecución de las obras, así como que se anule por parte del Ayuntamiento la liquidación del ICIO, el impuesto de obras, por un importe de 48.563 euros. Hay un documento que es el acta de la Junta de Gobierno y desistir no significa otra cosa que abandonar el proyecto. Entonces, estamos diciendo que la Junta ha abandonado el proyecto de ampliación del colegio público Juan Ramón Ramírez y esa es la verdad. Y decir lo contrario es mentir y el alcalde miente cuando dice que eso es mentira. Entonces, es cierto que el colegio no se va a ampliar y es cierto que el alcalde ha aceptado que esa ampliación no se haga. A nosotros nos preguntamos qué diría el alcalde si esto hubiera pasado con un gobierno socialista. La misma Junta de Gobierno local, visto el informe, acordó por unanimidad el desistimiento de la ejecución de las obras a la vez que solicitar la anulación de la liquidación del importe correspondiente a la licencia de obras puesto que, textualmente, el hecho imponible no se ha producido. Nos alegramos que el alcalde hable con el consejero una vez que nosotros hemos hecho declaraciones públicas. Lo que es lamentable es que este asunto está desde julio, nosotros lo sacamos en octubre y el alcalde haya esperado a que nosotros lo digamos para hablar con el consejero. Para el PSOE es triste que un alcalde pida explicaciones al gobierno regional una vez que la situación ha sido destapada por la oposición, lo que para Alberto Iglesias no es forma de gobernar.